Muchas gracias señor presidente, muchas gracias señor jefe de fracción, señoras y señores diputados y diputadas. Este caso es sumamente grave y aquí quisiera acoger también las palabras de doña Emilia en el sentido de que las mujeres merecemos una vida sin violencia, se tiende a ver o a considerar la violencia contra las mujeres como algo natural y no lo es, aquí estamos hablando de violencia sexual, todos los tipos de violencia son graves pero esta es la más grave y en ese sentido hubiera deseado tener más oportunidad para leer esta resolución, hay cosas sobre las cuales no estoy de acuerdo, me hubiera gustado ver el pronunciamiento de servicios técnicos pero bueno, aquí tenemos un problema muy grave donde si bien es cierto lo que está en el fondo es un asunto de género y por eso los tiempos, yo me atrevería a decir don Gerardo que esto se quedó en muchos escritorios por una cuestión de género, porque si usted analiza la resolución hubo tiempos en que estuvo aquí pero hubo tiempos en que estuvo en el Poder Judicial también, en los escritorios de algunas personas. En ese sentido yo creo que es urgente, yo estoy de acuerdo en que se baje el tiempo, no estoy de acuerdo en que se abra una comisión pero bueno, hagámoslo, pero esto tiene que decidirse. Y decidirse pronto, porque no puede haber impunidad, no puede haber impunidad.